10 y cuarto de la mañana, abrimos la columna de salud visual de Arriba Gente. Le damos la bienvenida al doctor Martín Meroff de la clínica, profesor Albert Meroff. Hoy vamos a hablar de la maculopatía seca. Bienvenido, doctor. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, primero que nada, ¿qué es la maculopatía seca? Si me permite, hago un aviso antes. Mañana es un día especial para la náutica. Se corre la regata de la prensa. Es una forma de la náutica agradecerle a la prensa la cobertura que hace. Y se corre desde el puerto del buceo, se va hasta Punta Gorda y vuelve. Nosotros vamos a correr con dos compañeros de ustedes subrayados. Ah, porque a nosotros no nos invitaron, no sé. Bueno, yo pregunté, pero no las quisieron poner en riesgo, por lo visto. Exacto. Pero mañana es la regata de la prensa, a la una, a la tarde se larga, va a haber muchos barcos. Se puede ir ahí a disfrutar y a la gente se acerca a la rambla a mirar. Con lentes de sol. Lentes de sol. Y protector solar. Porque el sol es uno de los causantes también de la maculopatía. Hasta ahora las maculopatías secas, que era un envejecimiento de la retina, no había ningún tratamiento. No había nada. Ahora no es que hay un tratamiento nuevo, no es que se cure, pero se encontró que con una estimulación de luz determinada, determinada longitud de onda y en determinada cantidad, se logra como recuperar una parte. Es como si fuera una fisioterapia del ojo, una cosa así, porque hay sectores que funcionan mejor y se enlentece el deterioro. ¿Cómo funciona este equipamiento? ¿A qué apunta? ¿Cómo trabaja? Más allá de decir que es una fisioterapia, ¿cómo trabaja? Ahí lo estamos viendo. El equipo lo que es, uno se apoya y lo que se hace son varias sesiones muy cortas de aplicación de luz. Tiene determinada longitud de onda y uno se apoya y le va a poner determinado tiempo esa cantidad de luz. No es que uno, haciendo más cantidad de luz junto, lo que se ha demostrado que sirve es una aplicación que es corta, es de minutos, tres veces en la semana durante tres semanas y después se repite a los seis meses. Y eso demostró que alguna de las manchitas que son los precursores de la maculopatía, que son los drusen, regresan parcialmente y se enlentece la progresión de la maculopatía. O sea que es un procedimiento aparentemente rápido, no doloroso. Muy invasivo, no doloroso. Y a ver, ¿y es lo que hay? Para nosotros es una gran esperanza porque así como las maculopatías húmedas, cuando había líquido les podíamos inyectar medicación en el ojo o algo, las maculopatías secas les teníamos que decir mala suerte. ¿Es para todos los casos de maculopatía seca? Se aplica para las maculopatías secas que tienen como unas manchitas que se llama drusen y los que tienen atrofia. Enlentece la progresión de la atrofia, lo que se ha visto. Entonces, aunque, a ver, el sueño nuestro es poderle aplicar algo y que regrese la atrofia y la gente vuelva a ver como cuando tenía 20 años. Ese sería el sueño. Todavía no estamos ahí, pero por lo menos hay algo probado que detiene la progresión. ¿Pero lo mejora en algún porcentaje? ¿O solamente lo detiene para que no siga avanzando? No, más que nada lo detiene. Lo que se demostró es que detiene la progresión. Algunos muestran, pero no me gusta decirles que les va a mejorar. ¿Y quiénes no podrían estar habilitados a este tipo de fisioterapia? Hacerse estas aplicaciones. Y bueno, yo creo que hay que ver cada paciente antes, porque si está muy, muy avanzado, si ya estás en una etapa muy, muy tardía, si la lesión de la atrofia es muy grande, creo que la relación costo-beneficio al paciente de hacerse la aplicación no le va a valer la pena, porque va a gastar en algo que no creo que ya le detenga cuando llegó y le comprometió toda la mácula, ya no le ayude. Por eso digo, creo que hay que evaluarlo antes para realmente elegir los pacientes que le puede servir. Doctor, ¿cuán extendido está ese tratamiento acá? ¿La clínica Meroflo está por incorporar esta tecnología que veíamos ahí? Todavía no lo tenemos. ¿La está por incorporar? Está por venir. ¿Y va a ser la primera? Sí, a ver, creo que un par de clínicas lo van a incorporar. A mí no me gusta decir cosas que no son. Digo, nosotros somos uno o los primeros, no sé bien a quién le llegará primero. Pero es algo muy novedoso, de todas maneras. Sí, es de presentación del Congreso y había que concretar un par de cosas, por eso Gabriela no lo contó, porque no era un hecho todavía. ¿Y está fresquita en las noticias? Sí, 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 recinto. Hoy no salió del horno, estamos esperando. ¿Y ahora, hay alguna posibilidad, teniendo en cuenta que está por arribar este equipamiento en nuestro país, de hacer alguna consulta previa, ir preparándose, o sin el equipamiento todavía no se puede hacer un diagnóstico para estos pacientes? No, no, se puede hacer, porque nosotros vamos a ver los pacientes y vamos a ver si tienen maculopatías en las primeras etapas, si tienen solo manchitas, es ya ponerlos en una lista, de modo que cuando llegue el equipo, llamarlo y decirle, bueno, ahora lo tenemos y se lo podemos hacer. Pero es ganar ese tiempo y no esperar a que llegue el aparato, después tienen que lograr vernos, que a veces no consiguen hora y paso un mes, dos meses. Entonces, si van ganando tiempo, simplemente van adelantándose. Doctor, muchas gracias por estos anuncios. Por favor, muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí, gracias a usted. La columna de Salud Visual de Arriba Gente ya pasan 21 minutos de las 10 de la mañana.